Gracias, Jimmy Romero, por la información. Y mientras la situación económica en nuestro país se agudiza por el contexto de pandemia y otras situaciones, hay muchos que pretendían viajar a Estados Unidos. Se ha preguntado usted cuál es el costo de viajar desde Nicaragua a Estados Unidos y cómo estamos en comparación con los países de la región centroamericana. Pues precisamente más ahora que se exige una serie de requisitos sanitarios, debido a la pandemia, esta situación está aún más complicada. Y para hablar un poco acerca de este tema, tenemos a través de Skype al señor José Adán Aguerri, miembro de la Junta Directiva de COSEP. Buenas tardes, don José Adán. Un placer conversar con usted a esta hora. Buenas tardes, Elizabeth. Un gusto estar de nuevo contigo. Hemos visto, don José Adán, esta situación de las aerolíneas, el tema de la constante cancelación de vuelos hacia Nicaragua. Y ahora también tenemos entendido que el transporte desde Nicaragua a Estados Unidos es bastante caro comparado con el margen que tienen otros países de Centroamérica. ¿Qué impacto pudiera ocasionar esta situación en la economía de nuestro país? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Elizabeth, desde el inicio del año he estado tratando de plantear esto ante la opinión pública. La realidad, como bien se estaba mencionando en las noticias que acaban de presentar, uno de los sectores más afectados es el sector del turismo, en el sector también de servicio. Se ha perdido mucho empleo, se ha pasado gente de empleo formal al empleo informal. Y Nicaragua ha tomado una serie de decisiones que la colocan en una posición muy distinta al resto de los países del mundo y, por supuesto, con respecto a los países de la región. Ayer nosotros hablábamos de cuánto cuesta viajar en países donde ya recuperaron su frecuencia aérea, donde ya están volando no solamente Avianca, sino que están volando las otras líneas aéreas, Copa, United, Aeroméxico, Spirit, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés todas esas líneas aéreas volando y ya podés utilizar las distintas líneas aéreas para ir a un destino, esa competencia hace que sea mucho más barato para esa persona viajar que en un lugar donde no tienen esa competencia. Entonces, ayer mencionábamos, Elizabeth, que 1.400 dólares te cuesta prácticamente ir a Miami si vos compras un pasaje hoy para viajar la semana que viene, y comparado con Costa Rica, por ejemplo, que te cuesta 400 dólares. Entonces, estás hablando de que es casi tres veces y medio lo que es más caro viajar para un nicaragüense que para un costarricense. Y eso es similar en el resto de la región y esto tiene un impacto en muchos aspectos de la economía. Ahora, algo importante que usted menciona respecto al tema de los precios en el informe que se nos comparte no es solamente el tema de la movilización de las y los nicaragüenses, pero también aquí hay algo preocupante, el tema de la movilización de los inversionistas extranjeros que quisieran venir a Nicaragua. ¿El impacto realmente pudiera ser aún más significativo? Es que tiene diferentes aristas. Ve, para el nicaragüense se vuelve más caro poder viajar. Para el turista extranjero se vuelve prácticamente un destino prohibido venir a Nicaragua. Porque, repito, si querés venir a Costa Rica, te cuesta 400 dólares y puedes viajar en diferentes horas al día, en diferentes líneas y puedes salir en el momento en que querrás por una situación de emergencia, por ejemplo, pero en este caso para Nicaragua no. Pero también tenés el impacto que esto significa para un inversionista. Para un inversionista esto lo coloca prácticamente en un país que no está con, digamos, una situación donde tenés un riesgo político y además que tenés un riesgo político, tenés una frecuencia aérea totalmente que no se compara con ningún otro país. Y a eso agregarle que tenés otra realidad. El del viajero de negocio. ¿Qué pasa? Para nosotros los gremios que normalmente rotábamos en reuniones durante el año en los países de Centroamérica, en el caso de Nicaragua ahorita ya no es una opción para poder tener ningún tipo de reunión en ese ámbito. Y si a eso le agregas, Elizabeth, que las pequeñas empresas que necesitan que vengan turistas para que esos turistas gasten sus ingresos en el país, no tienen capacidad, por lo tanto, de generar ingresos y eso a su vez hace que estas empresas no puedan obtener crédito. Y por lo tanto, esto tiene un impacto en el mismo empleo que todavía sobrevive y ya no se vive en el que quiere volver a trabajar. Usted ha mencionado algo fundamental y muy real, señora Guerri, en el contexto de estos tres años difíciles que ha pasado en Nicaragua y es el gran impacto que ha ocasionado cada una de las situaciones que ha vivido el país en el sector turismo. Preguntarle, el tema de la vacuna sumado a la gran cantidad o el gran margen de diferencia entre el pasaje o el vuelo hacia Nicaragua o desde Nicaragua hacia Estados Unidos, ¿qué tanto pudiera agudizar o profundizar esta crisis económica que ya está impactando a este sector y a otros sectores de nuestro país? Veíamos ayer mismo un esfuerzo que está haciendo Canatur con un video que trata de reflejar lo que ofrece Nicaragua. Te repito, aquí el problema es que por un lado tenés una crisis sociopolítica que no se ha resuelto, pero por el otro lado tenés una crisis que es la pandemia que le ha agregado problemas a esta situación porque lo que está haciendo que no vengan estas líneas aéreas al país y por lo tanto que no recuperemos la cantidad de turistas que venían al país, es esas decisiones que están por encima de los protocolos que exigen los otros países. Entonces, desde ese punto de vista, le hace a estas empresas una situación puesta arriba porque estas empresas están tratando de obtener en este momento préstamos para poder sostenerse. El problema es que si vos vas a un banco, vos tenés que demostrar que vas a generar ingresos. Pero si no hay turistas llegando al país, ¿cómo vas a poder garantizar que ese negocio va a generar ingresos? Entonces, esa es parte de ese desafío que se está planteando y que de alguna manera cuando vos ves números, te das cuenta de que estamos en un sector específico, como el de turismo, que te generaba en el año 800 millones de dólares y hoy te está generando 180. Y eso fue por la crisis sociopolítica. Pero si ahora te complica esta situación, y además hemos dicho, Elizabeth, que se necesitan tres cosas. Una es que los protocolos de idoseguridad vuelvan a los niveles o se equiparen a los niveles de los estándares internacionales. La segunda es que ese costo que tiene el examen de 150 dólares para un nicaragüense, que se baje. Los nicaragüenses, el salario medio de Nicaragua es de 200 y pico dólares. Es decir, tenés que gastar prácticamente un mes de salario para poder conseguir la prueba. Pero si ya además te está costando tres veces más caro un pasaje porque no viene en las líneas aéreas, se te vuelve imposible salir del país a un nicaragüense. Y lo otro que estamos diciendo es que también estos exámenes se hagan desde hace meses, estamos diciendo, desde marzo, abril del año pasado, que los haga el sector privado. Hoy vos vas a cualquier lugar del mundo y el examen te lo hacen en tu carro. No te tenés que bajar de tu carro para que te hagan el examen. Aquí en la región, en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en cualquier lado te lo hacen en el carro el examen. Aquí tenés que ir al Minza, es el único lugar, tenés que pasar por una fila, tenés que pasar por una segunda fila, tenés que volver al final del día. Y eso está además provocando que estés con gente y que se esté dando una amenaza también de poder ser contagiado. Entonces, esos son los llamados que estamos haciendo. Finalmente, ¿es posible revertir el costo de las decisiones que ya han sido tomadas por el gobierno? ¿Qué opciones también tienen los sectores y las empresas para lograr encarar y afrontar este contexto? Estamos en manos de la decisión del gobierno de revertir estas medidas y aplicar estas tres propuestas. Aquí tratan de vender que llegó Copa esta semana y lo celebran y bueno, está bien porque al fin tenemos una segunda línea aérea que viene, pero esa línea aérea que venía todos los días y venía varias veces al día, hoy solo viene una vez a la semana. Eso es, Elizabeth, como que si te dicen que necesitamos para resolver la pandemia, el tema del COVID, seis millones de vacunas y decir que ayudaron seis mil al país. Entonces, celebrás que vinieron los seis mil, pero con seis mil no vamos a resolver absolutamente nada. Entonces, aquí lo que se tiene es que revertir esas tres decisiones, equiparar los protocolos, bajar el costo del examen y permitir que el sector privado también haga el examen. Si eso se logra, entonces vos vas a poder tener un impacto en reducción de costos para viajar, vas a tener un impacto en que le vas a dar una oportunidad al sector turístico de recuperarse y eso va a generarles ingresos y eso va a permitir que puedan tocar las puertas de financiamiento y eso va a generar entonces la posibilidad de que haya nuevamente empleo en este sector que se ha perdido de manera significativa. El mismo empresario sandinista que estaba antes en las noticias te estaba pidiendo que al sector turístico no le aplicaran el mismo incremento que a los otros sectores y esto tiene que ver con esas mismas decisiones que está haciendo el gobierno y que está afectando al que ya está afectado. Señora Guerrilla, esta conversación es muy interesante, pero quiero hacerle una última pregunta porque tengo que hacerla. ¿Cuánto más podrá soportar el sector turismo, cree usted, tomando en cuenta incluso que estamos en un año electoral que de cierta forma también va a impactar la economía de Nicaragua? Se está apostando al turismo interno, pero se está apostando al turismo interno sabiendo, siendo consciente de que el turismo interno no tiene la capacidad de generar esa pérdida de 600 millones de dólares que ha tenido el turismo internacional. Entonces, de nuevo, el querer hacer creer que con el turismo interno el turismo nacional se va a sostener realmente es una situación que el resultado te va a mostrar que no es así. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar estas empresas que todavía sobreviven? Creo que están haciendo un esfuerzo gigante. Lo que te puedo decir es que la responsabilidad real de las autoridades es permitir que sobrevivan y para eso tienen que revertir estas medidas. Ojalá que no tomen demasiado tiempo para que esto no signifique que sigamos viendo más pérdida de empleo, que es lo más importante, y más cierre de empresa. Muchísimas gracias por su análisis y por compartir de su tiempo con nosotros. Esperamos conversar con usted en otras ocasiones. Saludos. 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 Saludos.